jajaja jajaja es que yo creo que no sabes manejar esto no, ya falo ya falo, que carajo ahí encuentro un minuto pará que estas perseguido no, te queria esta de menos, lo trancas ahi y no lo sacas mas jajaja ese cago jajaja 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 ah se apagó, se apagó, se apagó se apagó, se apagó y además el celular y la cara de Dano otra vez en la filmación jajaja jajaja jajaja